Hola Acuario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías del fin de Acuario. Mañana van a estar las lecturas del Karma. Me quedan algunas por grabar, así que las voy a hacer hoy y mañana ya voy a subirlas todas. Acuario, espero que tu fin de sea súper agradable, súper armonioso, que consigas descansar, desconectar. Y bueno, vamos allá. Acuario, Sol, Luna, Ascendiente y Venus. Este fin de qué se te viene, qué te dicen. Vamos allá. La pobreza, jurisdicción, buena dama y matrimonio. Aquí las energías están muy bien. Espérate, esto que venía después. Vamos allá. Acuario, empezamos con la energía de pobreza. Y la energía de pobreza es una persona que probablemente tú este fin de semana consideres que durante todas las semanas he hecho tantas cosas, tantas cosas. Y de nuevo está el fin de, pero que no has logrado quizá cambiar algo. Pero has cambiado algo en las vidas de los demás. Que digamos, vale, no sé. Has ayudado a que tu jefe sea un poquito más rico. Has ayudado a que tus hijos pues estén bien. Pero que tú de aquí no has sacado mucha cosa que digamos. Porque es una energía así. Una energía de una persona que vibra así. Pero vamos a recordar que tenemos al eclipse. Al eclipse que ya de por sí nos hace vivir esta sensación de que pierdo estabilidad. Pierdo estabilidad. A lo mejor tú aquí no pierdes nada, pero es la sensación. Es la sensación. Intenta estar bien durante las horas del eclipse. Bueno, la hora, el tiempo del eclipse. Averigua a qué hora va a darse en tu ciudad. E intenta estar bien en ese ratito, ¿vale? Pero que también aquí tenemos las energías de una persona que se siente así. Que se siente aparcada. Que se siente, pues vamos a decir, excluida. Que siente a lo mejor que necesita ayuda. Disculpa. Y jurisdicción. Esto es una persona que regresa para hablar contigo. Y probablemente el signo de acuario vaya a meter a otra persona aquí de por medio. Como si es un hijo, por ejemplo, que tú estás dejando que vaya a pasar el fin de en casa. A casa de su madre, de su padre. Y como que el niño, como que estás viendo que está un poquito asiasa, ¿vale? Un poquito asiasa. Aplícalo a tu situación. Pero que aquí hay alguien que quiera hablar contigo de una situación de carencia emocional. De que ya no estáis hablando. De que esto, de que lo otro. Algo nos está dando y cierta persona lo quiere aclarar y lo quiere arreglar. Busca en qué casa te cae el signo de Tauro. Para averiguar un poquito en qué aspecto en especial te está afectando este eclipse. La energía de buena dama. Y esto viene a ser una persona buena. Una mujer buena que haya a tu alrededor. Si es una vecina. Si es tu señora. Si es, pues vamos a decir, tu madre. No sé. Aquí estás hablando con una buena persona. Esta persona, por lo que se está viendo, puede que te esté aconsejando. Es una persona que, por lo que se está viendo, no te va a decorar las cosas que te las va a decir tal y como están. Ya te digo, está atenta. Si te da algún tipo de consejo. Esta persona, pues claramente, es que te lo está dando por tu bien. Porque te está observando. Como te conoce de hace tiempo. A lo mejor no desde mucho tiempo, pero que lo que te dice es por tu bien. O al menos así ella lo considera. Matrimonio. Al final. Aquí hay algo que te aconseja de hacer las paces o de llevarse bien con una persona. Esta carta de matrimonio no siempre dice, pues esto literal, que ojalá, para la gente que quiere. No. Esto está diciendo también el nacer. Porque de una carta de... Es que están las mismas cartas. Hacer las paces que digamos con esta persona. Es como que todo el fin de va a estar girando más o menos alrededor de un tema acuario. Y esto es un acercamiento. Esto es una cosa buena con tu pareja, con tus hijos, con lo que sea. Esto es una relación emocional o una... Algo de... O trabajo o lo que sea. Una situación con una persona que te... Que no quiere nada de ti aparte de... De darte sus buenos... O sentimientos o algo así. No sé cómo explicarme. Porque es una persona que hay igualdad. Ahí está. Que hay igualdad. Que siente esta cosa buena hacia ti. Esto ya te vuelvo a decir. O te van a enviar a una persona para quedarle contigo. O tú estás el que estás pidiendo el consejo. Es como es mejor que te lleves bien con la mamá de tus hijos o papá de tus hijos. Pero que por lo que se está viendo la otra persona también va a poner de su parte. Hasta donde puede. Vamos a ver ahora el tarot. Ay no. El mensaje tuyo. Disculpa. Merece la abundancia. Tú. Tú te la mereces acuario. O sea que a lo mejor tú lo que ibas buscando. Pues a lo mejor has hecho algún tipo de portal de decretos de lo que sea. Ya es hora de que abunde esto en tu vida. La abundancia no es algo de dinero y hasta también es algo de salud, de bienestar, de calma, de paz y tranquilidad. Cosa que tú estás obteniendo esta semana pero que este fin de pero que lo recibes disculpa en abundancia. Espero que os esté aplicando a todos pero muchas veces uno no quiere abrirse a eso porque considera que no. Pero realmente lo que te aporta es abundancia. Vamos allá. Acuario, sol, luna, ascendente y venus. A ver que te dice el tarot acerca nombre ¿no? Espérate. Acuario, sol, ahora sí, luna, ascendente y venus. La torre. Empezamos con la carta de la torre. El cinco de copas. Nueve de espadas. Y tres de oros. Dos energías aquí que hablan de comienzos pero en este caso es un comienzo muy sólido y es un comienzo bastante bueno. Todo lo que comienza con esta carta termina bien. Empezamos por la carta de la torre. Aquí hay una persona que está regresando sencillamente que está rompiendo cierto silencio que tenía hacia contigo para hablar de algo. Y esto es un silencio que se rompe pero que esto también sino de acuario hablamos de que una persona que hasta ahora a lo mejor que iba de con ese ego de que yo no vuelvo, de que yo no hablo, de que yo no me acerco. Pero se le viene el ego abajo, ¿eh? Se le viene el ego abajo y con este cinco de copas esto es una persona que como se está viendo aquí esto es alguien que se arrepiente. Es alguien que al menos que entiende, entiende lo que ha hecho, lo que ha hecho. Esta carta de jurisdicción, signo de acuario, puede que estas sean tus energías, espero que no. Pero que yo te voy a decir la verdad, aquí por lo que se está viendo es como que hay un descubrimiento. Hay un descubrimiento que no te hará sentir bien en tu situación actual, ¿vale? Vamos a decir, si tú hasta ahora a lo mejor ibas buscando la atención, vamos a decir, de tu hijo, de tu pareja, de lo que sea, aquí hay algo que no va a gustar. Hay algo que no va a gustar, pero que para muchos esto le da pie a otro comienzo. Bueno, si no recuerdo mal, en especial para las lecturas del amor que hicimos ayer a Acuario, a Acuario ya le quedó algo así. Un cambio, un cambio, pero claro, si tú aquí no aplicas el cambio, viene el eclipse y te dice, pues ya te cambio yo. Porque tenemos aquí unas energías de algo que probablemente que se viene abajo y la otra persona que está pegada, que digamos, o que lo piensa mucho, que en este caso probablemente eres tú, no te va a gustar. Es una decepción, es una decepción. Te pensabas a lo mejor que tú al hablarle a esta persona y decirle cómo te sientes que iba a vibrar en plan, no me digas que te he hecho sentir así. Esta persona como que te va a decir, no lo va a sentir tanto, para algunos, ¿eh? Porque esto es algo tuyo, esto es algo de ego que tiene que ver contigo y el ego no es ser no sé quién. No, el ego es el quiero. Buena dama y la energía de nueve de espadas. Yo veo que tú estás hablando con una persona cerca de todas tus inquietudes. Una carta de nueve de espadas no es una persona que duerme, que descansa y que está en paz y calma. No mucho, la verdad. Estás hablando con una persona acerca de esto. Sencillamente alguien aquí viene a verte. Tú estás hablando con alguien hasta altas horas. Y te veo con estas energías de, bueno, no dormir bien, que digamos. La verdad es que no, no te veo descansar mucho. Hazte una ducha de sal, una bañera de sal, que te frotas el cuerpo, todo el cuerpo mojado aún en la ducha con un poquito de sal de cuello hacia abajo. Te mojas, no te aclaras y te vas a dormir. Y créeme, vas a dormir como un bebé, te lo digo. Al final de esto, yo te digo que de esto nace algo bueno. De esto sale algo bueno. Esto es la energía de una persona que te está observando, de una persona que está recapacitando. Y probablemente esto no es el regreso. Esto es el colaborar para algo mejor. ¿Cómo viene a ser esto? Pues esto es, si hasta ahora, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que tenías problemas con tu ex, ¿vale? Puede que te esté hablando, por ejemplo, su madre. Que vamos a decir que en este caso es una señora buena, muy buena. Pues esta persona es la que realmente como que va a decirte, bueno, pues ya me ocupo yo. Ya hablo yo con él o con ella y que le digo esto acerca del niño, la niña, del tipo de papeleo. Es como que alguien viene aquí a ayudarte. Como si es un abogado, si es un amigo, da igual. Pero que te digo yo que de esto van a hacer, va a salir algo bueno. El 6 de copas, que aquí ya estamos hablando de otra situación también. También el paje de bastos y la carta del 8 de copas. Yo por lo que veo, Acuario, es que esta situación que no te va a gustar, te va a poner en marcha. Te va a poner a funcionar. Y vas a funcionar aquí bastante bien. Porque veo que hay otra persona que está esperando noticias tuyas. Como si es una persona que te dijo, oye, los miércoles hacen este mercadillo, por ejemplo, allí. O el lunes, que vamos a ir a comer los amigos juntos. ¿Qué te vienes? Y tú no sabías qué decir. Ahora sí, yo te voy a decir. Sí que voy. Y vas. Y te lo pasas pipa. Te lo pasas súper bien. Y es cuando la otra persona, es cuando hay, que está con estas energías, esta persona de aquí. Probablemente de agua. Que está, madre mía. Pero que esta situación va a estar mucho mejor para ti. Va a estar muchísimo mejor para ti, de verdad. Esto es necesario. Cosa que me hace ver que esta situación no es tuya. Esta persona es como que se le viene el ego, que algo está pasando. Cuando descubre algo, ve algo, cada uno con su situación, que le hará reconocer un poquito lo que ha hecho mal. En el caso de que sea esa su situación. Pero si tú sigues buscando la atención o sigues buscando que cierta persona reconozca o lo que sea. No va a estar del todo. Me explico. Si tú lo estás buscando, eso no viene. Si tú dejas que se te acerque, es que se te viene. Pero ¿cómo tú vas a dejar aquí que se te acerque? Y lo mismo te quedó ayer. Aceptando cosas nuevas, cosas buenas. Buscando qué. Buscando placer. Y a esto que cada uno que entienda esta carta como quiera. Vale, yo aquí no invito a nada a nadie. Un placer. Un placer como si es una terracita, con una copita, con un café. Y estás ahí de perlas. Buscando el placer. ¿Qué sabes lo típico de que la gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde? A mí nunca me ha gustado la frase esta porque siempre he pensado y sigo pensando que la gente sabe lo que tiene. Lo que pasa es que se piensa que siempre va a tenerlo. Pero claro, puede que a ti ya no te tengan. Así como si esto es tu hermano. ¿Qué es lo que tienen? Tu energía. Un montonazo de energía que tú le estás regalando aquí por un tubo. Esto es lo que pasa. Que cuando tú piensas mucho en esta persona y estás ahí, RKR, le aplicas todo el esfuerzo del mundo. Créeme, tú le envías energía todo el tiempo. Y ahora al retirarle sus energías, esa energía está regresando. Pero tú a ver dónde estás. Para ese rato. Tú a ver dónde estás. Yo veo que todo va a cambiar. Te va a beneficiar. Mejor también estás buscando eso. Que regresen y tal. Sí, pero que te digo yo que ese acuario de ayer, de ayer jueves o de hoy viernes, tú no vas a ser. No, no. Porque tú aquí ya, a lo mejor ya te ha gustado eso de salir con tus amigos a una terracita. Ya te ha gustado ir a caminar. Has descubierto el placer. Fuera de esta situación. Y cuando tú descubres, por ejemplo, cambio yo la bombilla por mí misma, por mí mismo. Y no necesito llamar a la persona que me haga el favor de venirme a cambiar esa bombilla. Motivo menos para que llames a esa persona. Cosa que esa persona nota. Ah, es que no se te ha roto ninguna. No, la he cambiado yo. ¿Qué te aporta esto? Más seguridad de confianza en ti mismo, esta situación. Y descubres que el placer viene por otro lado. Creo que me ha explicado. Si no me ha explicado, ya me dirás. Así que acuario, que sea un fin de maravilloso, que te beneficie. Que consigas dormir mejor, descansar mejor, comer mejor. Déjame saber. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao. Chao.